Según ha informado la Guardia Civil, la organización compaginaba la búsqueda de extranjeros interesados en ser trasladados a la península en barcos de las líneas regulares de transporte marítimo con el embarque de inmigrantes irregulares en embarcaciones de recreo. El modus operandi consistía en suplantar la identidad de distintas personas poseedores de DNI legales para conseguir trasladar de forma fraudulenta a inmigrantes en situación de irregularidad en España hacia la península. Las prácticas se realizarían con un marcado ánimo de lucro de los organizadores que obtenían importantes beneficios procedentes de este delito. Los agentes tuvieron constancia de que al menos había 30 episodios de pase mediante el uso del mismo procedimiento. En las documentaciones intervenidas se constató el grado de implicación de las personas detenidas y las misiones y roles que con orden jerárquico desempeñaba cada miembro, constatándose que se trataba de una actividad delictiva de carácter internacional.